El pasado viernes 13 de noviembre se realizaron las comparsas tradicionales del Colegio Guarantá y su rectora nos entrega un balance positivo de esta actividad. Bueno, muy contenta, los estudiantes lo hicieron de la mejor manera, los profesores que se integraron a las comparsas, muy contentos, se vieron muy felices, los papás también que lograron integrarse, se logró que fuera realmente un derroche de creatividad. Pues como todos los años es una situación difícil lo económico, pero esperamos que se continúe luchando porque efectivamente las comparsas se hagan sin el mayor costo posible que es lo que traumatiza a las familias. Qué bonito donde lograron vincularse los padres de familia porque sus hijos fueron felices y de eso se trata, de que haya mucha diversión y que haya mensajes positivos. Y creo que se logró el objetivo, pues naturalmente que cada vez que se salga se tiene que ir mejorando los aspectos que de pronto no concuerdan con el querer de esta actividad. Frente a algunos inconvenientes, con los cuales no se despidieron algunos permisos, teniendo en cuenta que no se ha hecho oficial la entrega del Parque de San Gil, el cual era el lugar de llegada de las comparsas, la rectora del Colegio Guanentá nos manifestó. Desafortunadamente no se pudo tener el sonido por circunstancias que no vale la pena decir acá por los medios, tampoco se pudo poner una tarima especial porque el señor gobernador no ha recibido la obra, entonces al no recibir la obra del parque, después pudiera decir, bueno, por culpa de las comparsas se dañó el parque porque la cultura ciudadana es escasa, no piensan dónde ponen los pies, las maticas están recién sembradas, entonces el alcalde encargado no dio la autorización de colocar un sitio para la mesa donde se colocara un jurado, por eso fue que se terminaron también temprano, pero bueno, qué bonito que no pasó nada, que es lo que a uno más lo preocupa, hubo una gran colaboración de los padres de familia, de la gente que acudió y de los que iban conduciendo los carros, fueron muy cuidadosos, eso es una bendición, que todo hubiera transcurrido sin dificultades y fueron rápidas para que también los transportadores no sufrieran tanto por nuestra actividad.